¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Captain English y los tesoros del inglés. Hoy vamos a ver de dónde viene la palabra jeans, que por cierto me encanta usarla. La palabra jeans viene de jean fustián. Fustián era el nombre de la tela de algodón que se utilizaba para fabricar los jeans. Y jean era un adjetivo en inglés antiguo que significa que proviene de Génova, la ciudad italiana donde se fabricaba la tela fustián. Con el tiempo la escritura pasó a ser jeans y se volvieron muy populares hacia 1960. Ya lo saben amigos, cada vez que se pongan los jeans saben de dónde viene la palabra gracias a Captain English. ¡Suscríbete al canal!